Después de dos navidades marcadas por la pandemia de coronavirus, diversos sectores se vienen preparando para celebrar esta fecha tan importante en todo el mundo. La Iglesia Católica celebra el 25 de diciembre, uno de los días más importantes del calendario litúrgico, la Navidad o Natividad de Jesús. Rumbo a esa fecha se vive el Adviento, un tiempo para vivir y celebrar, bajo el signo de encuentro entre un Dios que viene al encuentro del hombre y el hombre en busca de Dios. Bueno, estamos empezando lo que es el Adviento y en el Adviento justamente se vive un tiempo de conversión, un tiempo de prepararse, un tiempo donde esperamos la venida de Jesucristo el Salvador, el Hijo de Dios que nace y renace en nuestras vidas, en nuestros corazones y es necesario también en nuestras instituciones. Durante los últimos días, a poco de comenzar este mes de diciembre, se registró un movimiento inusual en varias zonas concurridas de la ciudad de Sucre para la instalación de los adornos y luces de Navidad, como la Plaza 25 de Mayo, el Parque Bolívar, la Recoleta y la Avenida de las Américas. Como municipio estamos preparándonos de la mejor manera para que las familias puedan disfrutar de un mes especial, se ha tomado la decisión de nuevamente reeditar lo que hicimos el año pasado, hacer que las plazas, algunos sitios especiales puedan ser alegoría pues para esta Navidad. Estamos presentando un motivo especial, los dinosaurios, los dinosaurios van a ser nuestro emblema en esta oportunidad, puesto de que eso nos caracteriza como ciudad. Para la instalación de los adornos y luces de Navidad se utilizaron 3.500 metros de tiras LED, 500.000 foquitos guías LED, 1.000 metros de lluvias LED, 24 metros cuadrados de mantos LED. Se están reutilizando materiales que han sido adquiridos en la anterior gestión y también en esta gestión se tiene presupuestado también un monto para la compra nueva. Bueno, comentarles también que estos materiales, en especial las guías, es un material sumamente delicado, entonces se está tratando de recuperar lo más que se pueda la compra que se ha realizado el año pasado. También ya se ultiman detalles de la Feria Navideña en el Parque Multipropósito, que estará abierta del 16 de diciembre de este año al 9 de enero del 2023. El armado de los puestos comenzará el 5 de diciembre. Participarán más de 2.000 feriantes entre federaciones de comerciantes y los denominados viajeros que provienen del interior del país. Todas las unidades de la alcaldía ultimando detalles para que esta feria navideña sea exitosa, que cumpla con todas las condiciones de seguridad, que cumpla con todas las condiciones para dar una buena atención a la población, para que podamos tener una feria navideña de agrado de la población. El comando policial prepara su plan de seguridad para Navidad y Año Nuevo. Los más de 1.000 policías serán desplegados en centros de abasto, ferias, centros comerciales, entidades bancarias, entre otras, y serán apoyados con drones y cámaras de seguridad. Son dos drones, tanto en la feria navideña como en el mercado campesino, donde tienes mayor cantidad de gente en fin de año. Generalmente son los hurtos, los ancianos, los que recuerden sus aguinaldos, son sacados, los que recuerden en el banco. Se dejan, son sacados y son la gente más sensible para poder, y es más fácil para los delincuentes en llegar a ellos. Sí, 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 estamos realizando todos los esfuerzos necesarios para poder cubrir todas esas necesidades que tenemos en la población. También se planifica el desfile navideño, así como el lanzamiento de concursos, la entrega de chocolate y buñuelos en los diferentes distritos, y la distribución de juguetes a los niños.